¡Hola, hola chicas! Bienvenidas nuevamente. El día de hoy les voy a compartir cómo realizar unos zapatitos básicos para niños. Para todas las que me habían pedido algún diseño para niños, este será el primero que vamos a trabajar. Me habían comentado también que tenían algunos problemas a la hora de imprimir los moldes, ya que no podían o no sabían cómo hacer la ampliación del molde. Realmente yo no tenía la posibilidad de escanearles el molde original, ya que mi impresora no cuenta con esa función. Yo estoy en Puerto Rico y no es como en México, que tenemos siempre un Ciber cerca de casa. Pero bueno, ya pude resolver ese problemita, así que será más fácil para ustedes. Ya nada más imprimen lo que es el molde en tamaño carta y les va a salir en el tamaño original. En este modelo les estoy compartiendo la talla de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses. Para las que me estaban preguntando por un tamaño un poquito más grande. Eso es lo más grande que yo lo realizo, hasta los 6 meses. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este diseño serán los siguientes. Vamos a necesitar Como siempre se los he recomendado. Ya que tenemos la impresión de nuestros moldes, vamos a pegarlos, recórtenlos y péguenlos en algún cartoncillo y vuelven a recortar. En caja de cereal, algún cartón que tengan que puedan recortar. Para que los moldes se nos hagan un poquito más duros y nos sea mucho más fácil trabajar. En el pedacito de foam, acuérdense para hacer un par de zapatitos solo necesitamos un cuarto de hoja de foamy para hacer lo que es la plantilla del pie. Si se pueden dar cuenta, es diferente al molde del piecito de los modelos que hemos realizado de niña. ¿Por qué? Porque el zapatito de varón siempre viene siendo un poquito más tosco. Tosco me refiero a que vienen siendo más anchos o un poquito más gruesos. En esta ocasión le vamos a dar la vuelta al molde para que nos ayude a dar el efecto de un pie izquierdo y un pie derecho. Recortamos por la línea de lápiz para no ampliar lo que es el molde. Ya que tenemos la plantilla de los pies, fíjense, vamos a acomodar a que nos haga una V. Si se dan cuenta, si lo miran para el otro lado, se ve como que un piecito hacia un lado y el otro hacia otro lado. Tenemos que acomodar a que nos quede en esta posición. Aquí tenemos un izquierdo y un derecho. Vamos a forrar ambas piezas por los dos lados. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, solo alrededor del molde. Nuestro tope es la pieza del fondo. Nuestro tope es la pieza del fondo. Ya con nuestras piezas forradas por ambos lados, vamos a dejarlas un momentito por ahí en lo que hacemos las piezas para armar el zapatito. El rectángulo grande vendría siendo la parte de atrás del zapato. La dibujamos en el pellón. Dos veces. El medio círculo vendría siendo la parte de enfrente del zapato. El medio círculo vendría siendo la parte de enfrente del zapato. Gracias por ver el video. Ya con nuestros moldes en la entretela, hechos en la entretela, vamos a forrarlos con tela. Las partes de enfrente solo las vamos a forrar por un solo lado. Recuerden siempre por el lado donde marcamos, ese lado donde vamos a poner el pegamento para que así no nos quede visible lo que es, si es que nos quedó alguna marca que realizamos con el lápiz. Ponemos pegamento solo en el costado. Siempre que trabajamos con cuadros o líneas vamos a tomar uno de los cuadritos como referencia para que nos queden igual o sean más perfectos. ¡Gracias! Escogí esta tela porque siento que es muy accesible para todos. Bueno, al menos en México, que sé que la utilizan para los niños del kinder. En la tela de gingham de cuadritos. La parte de atrás la vamos a forrar por ambos lados. Para forrar a la parte de atrás vamos a poner pegamento en todo el borde del molde y lo vamos a pegar sobre la tela. Vamos a recortar guiándonos por el mismo molde. ¡Gracias! Para forrar el otro costado del molde vamos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos pegamento y lo pegamos sobre la tela. Vamos a dejar un sobrante en tres de los lados del molde. Uno de los lados largos lo vas a cortar recto pegado al molde. Y en los tres costados siguientes vamos a dejar un sobrante un poquito más abajo de un cuarto de pulgada. Ya que esa parte la va a cubrir la cinta de un cuarto de pulgada. Es como hacer un dobladillo. Dejamos el sobrante y ese lo vamos a doblar. Para que sea más fácil el doblar, haz dos cortes diagonal en las puntas del molde. Pones pegamento y vas doblando con tus dedos. Este paso es opcional. Si tú gustas solo puedes forrar por la parte de afuera del molde y dejar el zapatito por dentro con la pura entretela. Ya si quieres forrar el zapato por dentro pues realizarías lo que es este procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos todas nuestras piezas forradas, ahora sí podemos empezar a armar lo que son nuestros zapatitos. No olviden siempre formar lo que es la pisada antes de empezar a armar las piezas. Vamos a poner pegamento a todo alrededor de la pieza del pie de una pulgada tomando en cuenta una pulgada del talón en adelante. Ponemos pegamento sobre el molde, no ponemos encima ni abajo del molde, es por el costado, sobre la pieza de foam que queda sin forrar. Es el mismo procedimiento como el zapatito de nena que hicimos cerrado. Es el mismo procedimiento como el zapatito de nena que hicimos cerrado. Y presionamos la puntita para que se vaya agarrando la pieza. Así se debe de agarrar de enfrente para que la puedas levantar. Ya que sientes que ya se pegó, solo levantas la pieza, armas como una conchita, como una casita y pegas los costados. Esta es la forma más sencilla para armar siempre lo que es la pieza de enfrente de cualquier modelo de zapatito. Así nos queda automáticamente ya centrada la pieza. Vayan presionando para que se vaya pegando. Y una de las ventajas del silicón frío, pues recuerden siempre es que nos deja mover la pieza si es que se está saliendo un poquito. Siempre lo menos que les puedan cortar a los moldes, para que no se alteren los patrones. Así nos quedaría lo que es la pieza de enfrente. Hacemos el mismo procedimiento con la otra pieza. Chicas, yo sé que los videos se hacen largos. Trato de explicarles el paso a paso y la pieza completa. Para no omitir y no hacérselos tan a prisa o a la carrera y se les vaya a pasar algún detalle y no vayan a entender. Ahora, para pegar la parte de atrás, primero la pieza de enfrente de la pieza de enfrente de la pieza de enfrente de la pieza. Primero vamos a hacer lo que es la decoración del zapatito. También los zapatitos de niño se pueden decorar. Antes de sellar la tela de la pieza de arriba del costado, tienen que decorar primero. Si es que van a realizar este tipo de decoración. Hay miles de formas para decorar y miles de cosas que pueden utilizar. Pedacitos de puntilla, rig rack, cintillas. Lo que encuentren no sirven. Este es uno de los modos que yo utilizo para decorar. Pero aquí ya es cuestión de la imaginación y el gusto de cada una. Y solo necesitamos puros pedacitos de material. Y solo necesitamos puros pedacitos de material. Ya después de que terminamos de decorar a nuestro gusto, entonces sí, sellamos con la cinta la terminación de la tela. Realizamos el mismo procedimiento con la otra pieza. Realizamos el mismo procedimiento con la otra pieza. Realizamos el mismo procedimiento con la otra pieza. electronic. Y los que creemos el mismo procedimiento con la otra pieza, va a poner pegamento en todo alrededor del talón. Tomando en cuenta una pulgada hacia adentro de la pieza de enfrente. el pegamento por el costado sobre el foamy recuerda los dobladillos van hacia la parte de afuera y para podernos ayudar vamos a doblar a la mitad para pegar la mitad del molde con la mitad del talón así será más fácil que te quede más centrada la pieza ten la precaución también de medir lo que son ambas puntas para ver que quedan en la misma posición ahora vamos a sellar lo que son los costados del molde vamos a poner el pegamento encima de donde hicimos los dobladillos ya con los costados sellados ahora sí podemos poner lo que es el agremal el agremal va a ser el que nos va a simular lo que es la suela del zapato de la mitad del talón hacia la mitad de enfrente vamos a poner pegamento donde están la unión de los dos moldes vamos a ubicar lo que es el centro del agremal recuerden lo que hace el huequito y empezamos a pegarlo vayan tensando con sus manos apretando un poquito para que vaya formando lo que es el borde del zapato que nos vaya quedando cerradito cuando llegamos a la mitad ponemos pegamento de la mitad de enfrente hacia la mitad del talón vamos a poner pegamento encima del agremal para que quede sobrepuesto tensen cuando damos la segunda vuelta tensamos el agremal y presionamos con nuestros dedos tensenlos sin miedo no pasa nada y cortamos siempre que quede encima del otro para que no se deshaga el agremal y muy importante después de que pegamos el agremal siempre tenemos que hacer presión hacia la pieza hacia el zapato para que el agremal se pegue y quede más la forma del pie así nos debe de quedar el agremal bien cerradito cubriendo todas las terminaciones así nos vemos en el próximo video Y por último pegamos lo que es la cinta sobre el rededor de la pieza de arriba cubriendo lo que es el dobladillo que le hicimos para cada pieza de zapatos vamos a necesitar 18 pulgadas y así quedarían ya nuestras piezas terminadas y así y y y y